¡Hola chicos! Espero que estén muy muy bien y listos para empezar esta semana. Estamos exactamente en la semana 6. Y lo que tenemos que hacer para esta semana es la elaboración de nuestro cuaderno de campo. ¿Listos chicos? Bueno, para esto ya habrán leído la guía. Lo que nos toca utilizar, hojas recicladas que ustedes tengan, algunas cartulinas para hacer su portada, dibujos o algunos recortes incluso, ¿ok? Miren, aquí he elaborado mi portada. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Nuestra portada. Le vamos a colocar el título cuaderno de campo y también nuestro nombre. Y aparte le van a colocar alguna imagen, algún dibujo, lo que ustedes desean. O incluso podría ser su foto, ¿sí? Bueno, esta es mi portada. Claro que está muy sencilla, pero seguro que ustedes la harán muy muy bien. Chicos, después de elaborar nuestra portada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta la interdependencia, que es justamente el tema del que vamos a hablar en nuestro cuaderno de campo. Pero para esto primero veamos qué es la interdependencia, ¿verdad? Ustedes tienen algunos conceptos en la guía que lo pueden leer. Yo les he puesto otros para complementar nuestro aprendizaje. La interdependencia es la relación en la que cada participante influye sobre el otro y a menudo necesita del otro, ¿sí? Hablamos de la interdependencia con la naturaleza. Nosotros necesitamos de la naturaleza y la naturaleza también necesita de nosotros. Vamos a ver algo, miren, esto es muy interesante, estos datos. Flota una nube en esta hoja de papel. Sin nube no habrá lluvia. Sin lluvia los árboles no crecen y sin árboles no podremos hacer papel. Todos utilizamos el papel, ¿no? Nuestras hojitas de papel en nuestro cuaderno. Y es importante, miren, si no existieran las nubes, ¿qué pasa? No existiría el papel. ¿Por qué? Porque mediante las nubes se produce la lluvia. La lluvia hace que nuestros árboles puedan crecer y de los árboles se saca el papel. Así que para la existencia del papel es esencial la nube. Si no está la nube, tampoco puede estar el papel. Eso es interdepender, ¿sí? El papel depende de la existencia de la nube. ¿Por qué? Porque la nube produce la lluvia y luego de ahí crecen nuestros arbolitos y los talan para hacer el papel. Por cierto, chicos, ustedes cuando lean la guía se van a dar cuenta que un autor nos dice que nosotros vivimos separados de la naturaleza y vivimos pensando que la naturaleza no influye en nuestro actuar. Pero como ustedes pueden ver, en realidad sí. A veces sí, nos alejamos mucho de la naturaleza y no aportamos a su bienestar. ¿Cómo yo puedo aportar, por ejemplo, en este caso? Sin desperdiciar mi papel. De hecho, por eso es que estamos haciendo netamente en hojas recicladas, en lo que tú tengas. Y chicos, no desperdiciemos el papel. Nosotros normalmente cuando somos estudiantes, ¿no? Nos equivocamos a algo, hacemos un tachón y ¡pah! la rompemos a la hoja, ¿verdad? De hecho, yo también cuando estaba en el cole a veces tenía esa tentación, ¿no? Ya como que estaba un poquito feo mi cuaderno y simplemente rompía la hoja, la botaba a la basura y ¡listo! Pero chicos, ¿saben que los árboles tienen también otra función en la naturaleza? Se los conoce también como los pulmones de nuestra naturaleza. Y mientras más árboles talamos, más estamos perjudicando al medio ambiente. Así que contribuyamos, chicos. Utilicemos bien, no desperdiciemos el papel. A veces, como no es muy caro, ¿no? Cogemos, lo botamos, lo arrugamos. Y no debemos hacer eso, chicos. Utilicemos bien estos recursos y contribuyamos al medio ambiente, ¿ok? También les voy a hablar acerca de las abejas polinizadoras, ¿sí? Para comprender un poquito más esto de la interdependencia. Miren, chicos. Estas abejitas, a veces nosotros sí les tenemos un poquito de miedo, ¿no? Porque pican, no sé si es que a ustedes alguna vez les ha picado una abeja. A mí sí, y duele, duele muchísimo, ¿no? Y a veces como que les tenemos a las abejas de malas, ¿no? Son muy, muy malas, muy, muy, muy malas. Pero en realidad, estas abejitas cumplen una función muy importante. Se les llama las abejas polinizadoras. ¿Por qué? En primer lugar, la polinización es el proceso mediante el cual el polen llega al estigma de una flor. Y bueno, ¿qué significa en sí todo esto, chicos? Miren, en el estigma se concreta un acto esencial para la reproducción de las plantas. Si no existiera la polinización, no va a existir la fecundación. Es decir, el surgimiento de semillas y frutos, ¿ok? Entonces, estas abejitas cogen de una flor el polen, la llevan a otra flor. ¿Y qué es lo que producen? La fecundación. Y mediante la fecundación se está produciendo el surgimiento de semillas y frutos. Si ven que ellas son las que transmiten el polen y gracias a ellas se pueden seguir reproduciendo las plantitas. Hay otras plantitas a las que las abejitas no llegan. ¿Cómo se produce la polinización? Mediante el viento. Cuando el viento viene y sopla muy fuerte. De hecho, chicos, no sé si han visto. Creo que quizá todos hayan visto el diente del león. La flor amarillita. Bueno, de hecho, también sale esto en la era del hielo, ¿no? El diente del león. Y es muy interesante. La puedes encontrar en el campo. Normalmente, en cualquier lugar, suele crecer el diente del león. Y, por ejemplo, el diente del león es una flor amarillita. Y ya cuando se seca, se hace blanca. Y, de hecho, tienes que tener cuidado que no se te metan los ojos, ¿no? Porque te puede dañar tus ojitos. Pero mira, cuando se hace blanquita, viene el viento y sopla sobre ella. ¿Y qué es lo que pasa? Que la desprende y esas son en sí las semillas. Entonces, la desprende y la esparce por el terreno. Y crecen nuevos dientes del león, ¿sí? Porque en un diente del león no se posan las abejitas. Entonces, cada plantita tiene su propio proceso de reproducción. ¿Listo, chicos? Entonces, esto es interdependencia. En este caso, estas plantitas para reproducirse, para dar sus frutos, que es lo que necesitan a las abejitas. Y las abejitas, a su vez, necesitan a las plantas para sobrevivir, ¿no? Para ellas poder hacer su miel. La abeja depende de la flor y la flor depende de la abeja. Esta es la interdependencia. Ok, chicos. Bueno, ya tenemos realizada nuestra portada, ¿verdad? Lo siguiente que nos dicen es que numeremos las hojas. Aquí tenemos algo simulando un cuadernito. Y nos va a quedar así. Bueno, acá les he puesto el concepto. Esto no tienen que poner, ¿no? Atrás de esta hoja está mi portada. Y acá iría la página número 1. Lo primero que vamos a poner es el propósito. ¿Cuál es el propósito de mi cuaderno de campo? Que va netamente con este tema que les decía, la interdependencia. Yo le he puesto un propósito. Tú le puedes cambiar. Mira, el propósito es que todo lo que vive está interrelacionado y nosotros necesitamos de la naturaleza para vivir. Y el propósito de este cuaderno de campo es el dar a conocer a las personas la interrelación que tienen los organismos con las personas. Y que en sí nosotros necesitamos de la naturaleza, como les mencionaba acá. Y es por eso que debemos cuidarla y ser responsables con el medio ambiente. Ahora, chicos, en esta misma página, ¿qué es lo que van a poner? Van a poner los ámbitos y objetos de transformación. Les he puesto aquí un pequeño ejemplo, chicos. Los ámbitos, ustedes en su guía tienen la fauna, la flora, el clima y el recurso natural. Lo que tienen que hacer es elegir un elemento de la fauna, uno de la flora, uno del clima y uno del recurso natural y lo colocan en este lugar. Por ejemplo, dentro de la fauna va cualquier animalito. Si vives un poco alejado de la ciudad, puedes encontrar muchos animalitos, ¿no? Un pajarito, un pato, una gallina. Quizás si vives en el centro sea un poco difícil encontrar este tipo de animales, pero puede ser nuestra mascota. Quizás todos tengamos una mascotita en casa, ¿verdad? Entonces puede ser tu mascota. En cuanto a la flora, igual, chicos, cualquier plantita. Esto hace referencia a los árboles, a las plantas. Eliges una y le pones el nombre. Aquí yo le puse general, animal, pero qué sé yo, puedo poner mi perro, ¿sí? O una gallina, cualquier animalito. Igual en la flora le puedo poner específicamente el nombre de esta plantita. Qué sé yo, un geranio, un clavel, una azucena o la plantita que yo vaya a observar. En el clima puedo poner específicamente alguna estación del año o la lluvia que también va dentro del clima o el sol. Y en el recurso natural, sí, yo le he colocado aquí el gas. ¿Por qué? Ustedes igual en su guía les decía, tienen algunos recursos naturales para elegir. Yo he colocado aquí el gas porque netamente voy a hacer un ejemplo con el gas. Cómo ustedes tendrían que hacer este cuaderno de campo, ¿sí? Vamos a hablar netamente del gas, chicos. Entonces recuerden, en esta primera página que van a escribir, el propósito y una lista de las cosas que ustedes van a observar. Una de la fauna, otra de la flora, una del clima y una del recurso natural. Ok, continuamos. En la siguiente, ¿qué es lo que van a hacer? Van a poner la observación, la descripción y un análisis. Pueden hacer algún dibujo, ¿no? Yo pegué aquí simplemente un cilindro y también van a poner las fechas de observación. Puse esta fecha y esta hora porque yo netamente hice esta diapositiva, esta presentación en esta fecha, ¿sí? Pero ustedes pueden colocar aquí el dibujo que ustedes deseen y pueden observar el mismo recurso varios días. Así que aquí pueden poner varias fechas de observación. En la misma página, si a ustedes les da, como pueden observar a mí me iban a quedar las letras muy pequeñas, así que yo hice en la otra página. Pero si es que a ustedes les da, pueden hacer en la misma página responder estas preguntas que también las tienen en la guía. Nos piden el nombre del recurso que en mi caso es el gas, ¿verdad? El tipo, mi gas es no renovable. Aquí tienen que poner si es que es renovable o no renovable, ¿sí? Si es que tal vez no sabes algunas características, puedes buscarlas en internet, ¿ok? Me dicen, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el gas? Todos utilizamos gas en casa, ¿verdad? Nos sirve para cocinar y también algunos utilizan para ducharnos. Si tienes conectada tu ducha al gas, no la utilizamos para que haya agua caliente. También nos dicen, ¿de dónde proviene? Pues este gas proviene de la descomposición de animales y plantas que existieron hace millones de años. Están netamente bajo la tierra y de ahí es que lo sacan, ¿ok? Muy parecido al petróleo también que se encuentra bajo la tierra. Y se dice que hace millones de años se murieron muchos animales y plantas y quedaron ahí atrapados. Y de ahí se produce el gas, el petróleo y otros minerales. Ahora me dicen, ¿a qué proceso crees que ha sido sometido antes de llegar a tu casa y a tu entorno? Como les decía, está debajo de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hacen los siguientes procesos? Primero, el condicionamiento, que se refiere a un conjunto de procesos físicos o químicos. Luego, la deshidratación, que es la eliminación del agua, porque sabrán que bajo la tierra también hay agua, ¿no? Entonces sale con unas pequeñas partículas de agua y lo tienen que deshidratar, o sea, eliminar el agua. Luego, la desulfuración. ¿Qué es la desulfuración? A veces este gas también contiene compuestos de azufre. Entonces, lo que hacen es eliminar estos compuestos. Y, finalmente, el enfriamiento, que se conoce como la absorción refrigerada, la expansión de Julia Thompson. Es un proceso que le hacen para luego envasarlo aquí y que lo vengan a dejar en nuestro hogar. Ok, chicos, vamos a seguir igual con esto. Si es que les da en la misma página, también nos piden que respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué relación tiene este recurso con los seres vivos? Es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite cocinar nuestros alimentos. Tenemos que alimentarnos bien y para eso tenemos que cocinar buenos alimentos. No podemos solo comer, bueno, la llamada comida chatarra, ¿no? Solo galletas, solo yogures, cola. No, chicos, esas cositas no nos hacen muy bien, especialmente la cola, ¿no? Esa sería la relación que tiene este recurso con nosotros. Otra pregunta nos dice, ¿Quiénes dependen de él para sobrevivir? Netamente nosotros, ¿verdad? Los seres humanos. Las plantitas no necesitan de este cilindro de gas, ¿verdad? Tampoco lo necesitan los animales. Bueno, aunque a veces cocinamos también alimento para nuestros animales, ¿verdad? Especialmente para nuestras mascotitas. Bueno, pero esencialmente necesitamos nosotros, los seres humanos. ¿Es contaminante? Sí, sí es contaminante, chicos, pero en muy bajos niveles este recurso, ¿no? En sí se lo considera como amigable como el medio ambiente. Sí, contamina, pero no así full. Contamina en muy bajos niveles. Y la última pregunta que nos hacen, ¿cómo se puede aprovechar mejor su uso para no desperdiciarlo? En primer lugar, chicos, no dejemos la cocina prendida si no es necesario. A veces pasa que igual es un recurso que no es muy caro, ¿verdad? No sé en cuánto lo venden por donde tú vives. Normalmente cuesta un 80, dos dólares, dos 50. Y a veces como es barato, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Prendemos la cocina, dejamos una ollita ahí y la dejamos, listo. A veces nos vamos a ver televisión o nos ponemos en el Facebook, en el WhatsApp y nos olvidamos. Y después vamos a ver y ya nuestra olla hierve y hierve. O incluso ya todo el agua se ha consumido. Y estamos en sí gastando el gas, chicos. Así que no dejemos la cocina prendida. Si vamos a cocinar algún alimento, listo. Lo necesario, luego la pagamos y listo. De esa forma estamos aportando al medio ambiente, ¿ok? Esto es, chicos, lo que ustedes tienen que ir haciendo con cada uno de los recursos que elijan. Como les decía, yo he puesto en diferentes páginas porque a mí no me da. Pero si a ti te da en una página, en dos páginas, listo, no habría problema. También nos piden hacer los siguientes datos. Responder todas estas preguntas. ¿Qué método aplicaste para obtener los datos? ¿Qué instrumento de medición utilizaste? Bueno, y aquí tienen algunas preguntas. Yo en mi caso, chicos, no utilicé ningún método. ¿Por qué? Cuando me dicen de este método, me hablan netamente de la medición de estas magnitudes. Entonces, longitud, masa, tiempo, temperatura, superficie, capacidad y volumen. Bueno, yo mi cilindro de gas no lo puedo, sí lo puedo medir. De hecho, ustedes, por ejemplo, si hacen el gas, le pueden medir y ver cuánto tiene de longitud. Tanto vertical, si vamos a regresar, tanto vertical como horizontal. Ese es el cilindro. Pero si yo lo mido hoy, va a tener la misma medida mañana y la misma medida pasado. Todos los días va a tener la misma medida, no va a variar. En cuanto a la masa, sí va a cambiar. No sé si se han dado cuenta que un cilindro, cuando está lleno, es más pesado. Y ya cuando está vacío, es más liviano. Entonces, sí va a variar. Y bueno, yo lo que hubiera podido utilizar aquí para medir la masa, una balanza. Pero en casa no tengo una balanza para pesar un cilindro, que es bien pesado, ¿no? Entonces, no pude utilizarlo. Y bueno, puedo medir algunas otras cosas, pero en mi caso, yo no lo pude hacer. Pero ustedes sí pueden hacer, qué sé yo. Estamos hablando de alguna plantita. Si puedo medir cuánto mide diariamente, qué sé yo. Hoy día tú comienzas a medir a tu plantita. La mides mañana, puede ser que ya creció un poquito. Y si la medimos el viernes, seguro que ya creció. Entonces, podemos hacer esas diferentes distinciones. Por ejemplo, la temperatura. Si tienen un termómetro en casa, ¿qué tal tomarle la temperatura a nuestra mascota? Por cierto, chicos, si utilizan un termómetro para la mascota, no lo utilicen luego para ustedes, ¿no? Porque se pueden contaminar de cualquier bacteria. Así que ese termómetro estaría destinado netamente para su mascotita. Por ejemplo, si estamos hablando del agua. ¿Qué podemos observar en el agua? Ahí sí la podemos medir mediante los litros o los metros cúbicos. Chicos, en caso de que ustedes desean hacer sobre el agua, ¿cómo pueden hacerlo? Pueden hacer estas mediciones diariamente. Todos tenemos un medidor de agua en la casa, igual que en la luz, ¿no? Entonces, en nuestro medidor se va a medir lo que gastamos de agua diariamente en metros cúbicos. Y, por ejemplo, puedo registrar cuánto está actualmente mi medidor. Y el día de mañana a la misma hora voy a ver en cuánto está el medidor. Seguro que aumentó los metros cúbicos de agua que estamos gastando. Y así todos los días. Y al final de la semana puedo decir cuántos metros cúbicos hemos gastado en la semana. Y en cuanto a la reflexión, ¿qué iría, no? Que debemos economizar el agua cuando nos vamos a duchar, cuando nos vamos a lavar los dientes, cuando nos vamos a lavar las manos. Siempre usar lo necesario, chicos. Igual en cuanto a la luz. También contamos con un medidor de luz. Así que puedes ver cuánto gastamos diariamente de la luz, ¿ok? Aquí no tienes la magnitud de la medida de luz, pero la puedes consultar, ¿sí? Solo te dejo con la inquietud de que su símbolo es la V, ¿sí? ¿Cuál será la magnitud y el nombre? Tú lo puedes consultar en internet. Entonces, chicos, eso ya depende de lo que ustedes elijan. Pueden responder estas preguntas. No tienen que responder todas. En la guía ya van a leer que dice, respondan las que ustedes aplicaron. Como les decía, yo no apliqué, entonces no las respondí. Pero ustedes sí pueden aplicar según lo que elijan. Por ejemplo, acá me dicen, ¿realizaste alguna conversión de unidades? Quizá que sí nos toque realizar una conversión. Si es que, por ejemplo, yo tengo una mascota muy pequeña, ¿no? Y yo le voy a medir cuánto es lo que mide esta mascotita de largo, qué sé yo. Y esto se mide en metros. Pero seguro que si es muy pequeña, no va a medir ni un metro nuestra mascota. ¿Cuánto medirá? Seguro que va a medir, qué sé yo, unos 40 centímetros, 60 centímetros. Entonces, ahí sí tengo que realizar una pequeña conversión. ¿Cómo convierto metros a centímetros? Simplemente le divido para 100, ya que un metro tiene 100 centímetros. Pero, como les decía, si ustedes miden con una cinta métrica o con su regla, directo les va a dar en centímetros, ¿ok? Bueno, chicos, esto es todo. Como les decía, depende netamente de lo que ustedes elijan para realizar. Yo, en este caso, no puedo tampoco medirle los grados centígrados a mi cilindro porque sería del cilindro y no va a ser del gas, de lo que está dentro de este envase. Sí, no va a ser del gas. Así que, chicos, pues, desearles una muy bonita semana. Seguro que les gustará hacer este experimento. Sobre todo, ir viendo qué es lo que pasa. Quizá que si ustedes observan una plantita, van a ver que vienen a posarse en la plantita las mariposas, las abejas, algunos otros animalitos. Por ejemplo, los pajaritos que se posan en los árboles. Esto también es interdependencia porque los pajaritos necesitan a los árboles para hacer sus casitas y ahí tener sus nidos y luego a sus bebés, ¿verdad? Entonces, miren, si no existiera el árbol, ¿dónde van a hacer los pajaritos su casita? Porque si lo hacen en cualquier otro lugar, en el piso, por ejemplo, puede venir cualquier animal y comerse sus nidos. Así que este pájaro va a necesitar del árbol para poder hacer su nido. Si tal vez ustedes, chicos, quieren hacer sobre algún elemento de estos y no saben cómo hacerlo, pueden dejarnos aquí en los comentarios para nosotros ayudarles y guiarles un poco, ¿sí? Recuerden, tienen que elegir un elemento de la fauna, uno de la flora, uno del clima y uno del recurso natural. ¿Qué van a hacer? Lo van a dibujar, van a hacer un dibujo muy bonito. Van a observarlo durante algunos días, van a responder estas preguntitas y también van a utilizar estas unidades de medidas. Pueden, recuerden, pueden medir, pueden pesar. Por ejemplo, si ustedes tienen alguna balanza en casa, también podrían pesar a su perrito, ¿qué tal? Sería muy interesante. Bueno, aunque quizá no se deje, pero bueno, van a ver, por ejemplo, en una semana, ¿qué le pasó? ¿Se engordó? ¿Pesa un poquito más? ¿Ya creció? Sería muy interesante ir viendo qué le pasa a nuestra mascotita, ¿verdad? Especialmente si todavía es cachorro, porque si ya llegó a una edad adulta, ya no va a seguir creciendo. Pero quizá que sí pueda seguir engordando, subiendo de peso, ¿no? Así que, chicos, muy, muy interesante compartir este temita con ustedes. Espero que les vaya muy bonito. Creen su cuaderno muy bonito. Para esto lo pueden hacer como yo lo hice, no anillado. Sacarle un anillo viejo a algún cuaderno que ya no utilices o también lo puedes hacer con hilo. Le haces unos huequitos y de ahí le vas pegando con hilo. O como tú desees, seguro que ustedes tienen mucha más creatividad. Así que, chicos, pues, que tengan una muy bonita semana. Excelente semana. Y gracias por visitar nuestro canal, Soluciones Educativas, mes 3.